En presencia del gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, delegados y funcionarios, se llevó a cabo la inauguración y entrega de obra pública en el municipio de Misquiaguala de Juárez, Hidalgo. Ahí el mandatario estatal habló al respecto. Misquiaguala es ejemplo de tierra de trabajo, es ejemplo de unidad, y por ello vamos a mantenernos en esa línea, habrá más obras y más acciones, y habremos de estar aquí en los próximos tiempos con inauguraciones y con apertura. Muchísimas gracias por el trabajo, muchas felicidades por lo que ustedes están logrando. Asimismo, Gerardo Bulos, director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que la construcción de un estado próspero requiere de vías de comunicación dignas, las cuales son un factor determinante para el desarrollo de actividades que activan la economía local.